Este lunes 6 de marzo y el martes 7 de marzo marcan la fiesta de Purim. Purim es la fiesta de mayor alegría en el calendario hebreo. ¿Qué pasó Purim? Ocurrió 2.500 años atrás en la Babilonia Persia de aquella época donde los judíos estaban perfectamente integrados en la sociedad y sin embargo, de un momento al otro, por una cuestión de orgullo, por una cuestión de poder, un primer ministro convence al rey de que sería bueno aniquilar a Dios libre a la totalidad del pueblo judío. Porque la idea era llevar a cabo este plan simultáneamente, en un solo día, en 120 países que comprendían lo que era el imperio persa de aquel momento. Y aquí ocurrió algo extraordinario, que de alguna manera, Mordejai se entera, líder del pueblo judío, y a través de diferentes factores, se da vuelta toda la historia. Y en el mismo día en el cual estaba el plan maquiavélico, los judíos recibieron permiso y poder del rey para defenderse y eliminar a todos sus enemigos antisemitas. Purim representa muchos aspectos. Representa cómo la raíz del antisemitismo viene de una persona que por cuestión de poder, de orgullo personal, es capaz de destruir a un pueblo. En el día de Purim, como dije antes, un día de tanta alegría, tomamos vino, hacemos el día martes un banquete especial, el banquete de Purim. El día martes entregamos a dos pobres, por lo menos, entregamos regalos de dinero. También a dos amigos les entregamos dos comidas listas para consumir. ¿Por qué? Porque el concepto implica unidad. Porque también uno de los factores que llevó a un decreto tan grave era porque había fragmentación y faltaba en la unidad en el pueblo judío. Y por eso tenemos que enmendar eso a través de fortalecer la unidad. La unión es la que trae la bendición. Purim entonces tiene un mensaje permanente, un mensaje de esperanza pero potentísimo, y un mensaje de alegría, y un mensaje donde no mires el momento, en un instante se transforma todo para bien. Esperemos que así sea con toda la situación en el mundo, que vemos muchas cosas adversas los últimos años especialmente, que todo esto nos lleve hacia un final importante, final feliz. Y si Dios quiere, ¿qué va a ser? El momento que el mundo llegue a su perfección y bondad total, el momento de las promesas de los profetas de la Biblia, el momento de la llegada de Magia. ¡Feliz Purim a todos!